amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros seguimos recorriendo toda la región de cajamarca y hoy me encuentro en caja bamba la gloria bamba de bolívar así que no se pierdan este increíble vídeo vamos a conocer algunos de sus lugares turísticos su gastronomía y también la calidez de su gente vámonos las formaciones naturales de la región de cajamarca nos siguen sorprendiendo amigos hoy me encuentro miren en esta maravilla que se denomina las cascadas de cochecorral que se encuentra en la provincia de caja bamba de caja bamba hacia este lugar existe un promedio de tiempo en auto de 30 a 40 minutos después se tiene una caminata para los que le gusta la caminata también por otra ruta que viene a ser unos una media hora más pero el carro si entra carro si entra acá esto es como un graderío donde pues el agua ya le da ese efecto maravilloso miren también estas tomas aéreas sale impresionante amigos pero les cuento que en épocas de lluvia me refiero desde octubre hasta febrero marzo toda esa temporada es incluso más hermoso lo que más esto me maravilla es el agua no el agua es muy limpio amigos y también lo que forma encima de las rocas que es un alga un alga rojiza pero es un lugar muy muy bonito amigos muy hermosos para visitarlo tienen una opción más para todos los amantes que les gusta la caminata les gusta la naturaleza visitar sí o sí este lugar don alejandro buenas tardes nos comentaba usted que este lugar es maravilloso muy bonito pero en temporada de lluvia este lugar es el espacio de cajabamba tiene mucha importancia en dos aspectos como belleza geográfica podemos hablar así por las cascadas que tienen un aspecto impresionante pero lo más importante de esta zona es la biodiversidad en esta zona hay 17 variedades de culibris aquí encontramos cientos de variedades de plantas medicinales es bella por las cascadas pero más importante por la biodiversidad nosotros estamos haciendo un estudio para hacer un proyecto y presentarlo a la región de cajamarca que le corresponde como zona de conservación de conservación regional porque porque acá en esta parte alta de cajamba nace la vida de cajabamba tenemos la represa de la laguna de aguarcocha esta represa de la chira y la otra laguna de quengo coche entonces ahí nace la vida de cajabamba si no existiera eso no existirá cajabamba porque el agua es lo que da la vida que mes es el más idóneo para los visitantes para los turistas para los turistas desde el mes de abril y mayo y junio abril mayo y junio por lo en esta parte no porque ahí se aprecia todo lo que es la biodiversidad y se aprecia también las cascadas porque el agua sigue resumiéndose de la altura de las lagunas si visitas cajabamba tienes que visitar sí o sí la peña del olvido nosotros acabamos de llegar y realmente si nos parece interesante sobre todo por las historias que se tejen a partir de este acantilado que tiene una profundidad de aproximadamente 80 metros una de las historias que nos cuentan muchos pobladores es que antiguamente venían muchas parejas decepcionadas o porque su familia se oponían a su relación venían y se suicidaban las dos las dos personas otra de las historias este sí es muy peculiar nos cuentan que una chica vino no tenía decepciones también vino y quiso suicidarse pero cuando justo estaba ya por tirarse acá en el acantilado se da cuenta que no tenía su prenda íntima ya y ella adentro en su pensamiento dijo pues no que vergüenza que cuando me encuentren muerta me encuentren sin calzón no y en ese entonces ella regresó regresó a su casa a cambiarse a ponerse su prenda íntima y ya pues ya entonces ajetreo ya no regresó ya no regresó a suicidarse y es por eso más o menos que nace pues no esta historia la peña del olvido y nos cuentan que actualmente también se ha puesto estas rejas por el tema de que también era un peligro y algo muy curioso que actualmente hacen las parejas o los visitantes amigos hoy en día miren es esto colocar candaditos con iniciales ya sea de sus amigos o de enamorados no que simboliza nos dicen el amor el amor eterno que se tienen entre ellos así que amigos si visitan cajabamba tienen que darse una vueltita está muy cerca cinco cuadras nada más desde la plaza de armas de esta ciudad llegamos a un manantial de agua pura amigos de agua cristalina que se denomina ojos del angla está muy cerca de acá de desde la plaza de armas de cajabamba unos ocho diez minutos caminando muy cerca miren el agua es cristalina muy pura se dice que para que llegue a este lugar cruzan canales subterráneos debajo de la iglesia central de la plaza de armas de acá de cajabamba se supone también amigos que esta agüita cristalina viene de la laguna yaguarcocha que se encuentra por la parte de la cascada coche corral así que si es un lugar muy bonito tienen estos amigos familiares parejas a deleitarse sobre todo de la naturaleza que existe en este lugar el agua es cristalina por ahí vemos también que hacen como una captación aunque llevan el agua seguramente para sus cultivos o regadíos y tiene también esto unos unas gradas para caminar pasearse nada más así que tienen que visitar amigos este lugar muy bonito muy cerca de la ciudad y también así quieren meterse acá la agüita refrescante doña juanita qué tal cómo está le encontramos aquí en la cocinita de ya preparando las ricas asesinas de cajabamba al estilo de cajabamba claro esto viene de una tradición coménteme cómo es la preparación de este platillo hechas así bien el aceite tu cebollita china después agregas acá está ya preparado con todo con sus mender en gema vamos moviendo y después vamos a agregar esto primero se fríe se fríe primero claro primero está secas y ve como está arriba de en el techo ahí están las asesinas y ahí coge fríe y después ya cuando está frita coloca para acá y directo a la sartén claro así así es las asesinas y le echamos oreganito y vamos adresando él como aprendió a cocinar es una tradición primero fue mi abuelita después sido mi mamá que ya ha parecido y le he quedado ya ustedes tienen que adresar bien adresadito porque la abuelita decía no decía bien adresadito es más sabroso ya de ahí echamos la agüita ahí está el platito se acompaña con su ñuña y su papita comenzamos con los huevitos así de lo fácil aquí no viene con cuantos condimentos que tanta cosa no todo es natural ahora se revuelve tú lo revuelves con la carnecita con mucho cariño y tienes que tener tú está riendo te contento para que con amor dice no con amor que si tú vas a estar enojadito o tienen mal ojo lo corto y no salió ya está ahora doña juanita para finalizar ya cómo se sirve esto o sea con que se acompaña con su papita ya está encochada qué tipo de papita qué tipo de papita pero no está bien ahí está la pero acá acá más más acá está la peruanita diga acá está la peruanita y acá está su ñuñita ahí está listo amigos miren doña juanita ya nos acaba de servir el plato típico tradicional de acá de cajabamba ahí miren en esta fuente se sirven en estas fuentes y tú mismo tienes que servirte ya pues no hay así tu papita que es la papita peruanita ahí está miren esta papita deliciosa miren ahí está miren esta papita míos harinosita como lo dicen no miren buenazo buenazo ahí está miren se mezcla ahí está miren ahí está miren ahí está miren la papita y la ñuña la ñuña que es tradicional también de acá de cajabamba buenazo amigos buenazo con esta papita y si este local es bastante recurrido miren hasta extranjeros vienen a comer muy recomendado entonces visitar este lugar sí o sí porque también viene ya tiene una trayectoria de hace años nos comentó la señora juanita atiende con una amabilidad única pues no